Bueno, los quiero felicitar por esa maravillosa experiencia de retiro que vivieron este fin de semana. De verdad que cuando uno va a un retiro, uno llega con el corazón renovado, no. Llega tanqueado, oxigenado y más un retiro de parejas que tiene una connotación tan amplia porque la vida en pareja, definitivamente alguien por ahí decía que el 90% del bienestar emocional de un ser humano depende de la calidad de la relación de pareja que tenga. ¿Cierto que esto es verdad o no? Bien. Pero todo esto que se vivió en el retiro, la idea es conservarlo o no. Extenderlo en el tiempo. Prolongarlo. Porque los efectos del retiro no pueden tener fecha de vencimiento. ¿O sí? Pues de nada sirve que este gozo, esta dicha, esta alegría, esta bendición que recibimos en el retiro con el pasar de los días, las semanas o los meses se vaya diluyendo y volvamos otra vez a los conflictos anteriores. ¿Cierto que aquí no va a pasar eso? Sino que por el contrario, de día en día vamos a renovar más nuestro amor y antes vamos a hacer el próximo retiro cuanto antes. Levante la mano los canales al próximo retiro de parejas. ¿Seguro? Sí, esto es un proceso que no tiene fecha de vencimiento. Tiene que ser de retiro en retiro, de bendición en bendición, de victoria en victoria. Vamos de lucha en lucha, de batalla en batalla, pero de victoria en victoria. ¿O no? Pero para poder sostener todo esto que se recibió tan lindo de parte de Dios, entonces se necesita como tener algunos elementos fundamentales desde la vida espiritual. El Evangelio según San Lucas en el capítulo 11, versículo 1, nos narra una experiencia muy linda que tuvo Jesús con los discípulos. Y dice el texto que Jesús estaba orando. Y cuando terminó de orar, se le acercó uno de los discípulos como en nombre de todos y le dijo, Jesús, por favor, enséñanos a qué? A orar. Enséñanos a orar. Y esa pregunta es ya muy importante, ¿o no? Jesús le dijo de manera muy sencilla, cuando vayan a orar, digan, Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Y bueno, desde niños no sabemos esa oración, ¿cierto? La podemos haber hecho en nuestra vida al día de hoy 14 mil, 15 mil o 20 mil veces. Pero aquí lo importante no es cuántas veces la hayamos hecho, sino el nivel de conciencia con el que la hagamos. Entonces, en ese sentido, lo que quiero decir es lo siguiente. El Padre nuestro es la oración por excelencia. ¿El Padre nuestro es la oración qué? Es la oración madre. Es la oración modelo de la vida cristiana. El Padre nuestro es una fuente abundante de sabiduría, meditación y reflexión. El Padre nuestro es la oración más importante y más grande de todas. Porque todas las demás oraciones fueron emitidas o elaboradas por santos. Pero el Padre nuestro fue emitida o fue dicha o elaborada por quién? Por el mismo Dios, por el mismo Jesús. Entonces, orar el Padre nuestro exige, al ser una oración tan importante y tan poderosa, exige que usted y yo la hagamos de corazón. Es decir, desde dentro, con toda la hondura espiritual y no únicamente con los labios, de manera mecánica, repetitiva, rutinaria y sin conciencia. Por eso, al ser el Padre nuestro, debemos tener ciertas actitudes que son necesarias. O pues las actitudes que de ahora en adelante no vamos nunca más a ser el Padre nuestro de la misma manera. Vamos a hacerlo entonces con ciertas actitudes. Una de ellas es tener la actitud de un niño necesitado del amor y la ternura de su papá. A la hora de hacer el Padre nuestro, entonces, debemos asumir actitud de qué? De niños, necesitado de amor y de afecto del papá. Pero también debemos tener una actitud de humildad y una actitud receptiva. Es decir, una actitud abierta, dispuestos a recibir, a captar todo lo que Dios nos quiere dar a través de esa oración. Entonces, primero, actitud de niño. Segundo, actitud de qué? Humildad y receptividad. Tercero, recogimiento. ¿Qué significa la palabra recogimiento? El recogimiento habla de un silencio, un espacio adecuado que me brinde esa posibilidad de recogerme. El recogimiento necesita dos cosas, silencio exterior y silencio interior. No es posible orar con la comparsa que acaba de pasar, ¿cierto? No es posible orar cuando en mi casa alguien está escuchando música con alto volumen, ¿cierto que no? Entonces, en el momento de hacer la oración por excelencia, que es el Padre Nuestro, debemos hacer silencio exterior. ¿Y cuál es el otro silencio? Y silencio interior. A callar, silenciar la mente, las voces interiores. Entonces, aquietarme, decirle a la mente lo que le decía don Ramón al chavo. ¿Qué le decía don Ramón al chavo? Ya, cállate, cállate que me desesperas. Entonces, teniendo un silencio exterior y un silencio interior. Ahora, Kiko, silencio exterior, así se lo veían. Y silencio interior, voy a poder hacer la oración del Padre Nuestro con mejores características y condiciones, ¿o no? Pero también otra característica es tener una disposición para alabar a Dios en unión con Cristo. Porque el Padre Nuestro es una oración de alabanza al Padre, pero unidos a Jesús. Y finalmente, también se hace necesario, cuando estemos haciendo el Padre Nuestro, detenernos a degustar palabra por palabra. Así como se están degustando esas rosquitas en estos momentos, que escucho los chasquidos de esas rosquitas y veo como las están saladitas, ¿cierto? Están ricas. Tranquilos que no es envidia. Entonces, están disfrutando, están degustando. Así como están degustando este pasabocas, estas rosquitas, de la misma manera a la hora de hacer el Padre Nuestro, hay que degustarlo y detenerse palabra por palabra. Ya la sola palabra Padre, aplicada en Dios, nos da para una meditación muy profunda, ¿o no? ¿Qué es un Padre? ¿Y cómo es Dios como Padre? Quedan claras entonces las actitudes que se deben tener en cuenta a la hora de ser el Padre Nuestro. Comencemos entonces a reflexionar un poquito de este texto bíblico de Lucas 11.1. El texto dice que, y aconteció, que estando Jesús en oración, ¿estaba Jesús en qué? Eso es lo primero. La mayoría de evangelios nos narran que Jesús se mantenía constantemente en oración. Si nos vamos a mirar por allá el evangelio según San Lucas, capítulo 3, versículo 21, nos dice que todo el mundo se estaba haciendo bautizar por Juan. Y entonces que Jesús también se hizo bautizar. Y en el momento en que Jesús recibió el bautismo, él mira al cielo, abre sus brazos y empieza a orar. Y en el momento en que empezó a orar, el cielo se abrió. ¿Y descendió quién? El Espíritu también. Sobre él. Cuando usted y yo oramos ocurre lo mismo. El cielo se abre. El Espíritu Santo que ya está en nosotros se aviva, se anima, se despierta. Y recibimos la voz del Padre que dice, tú eres mi Hijo amado, en ti me complazco. Cuando nosotros oramos, ¿qué es lo que pasa con el cielo? Le abra. Levante la mano los que quieren que el cielo se abra y habrá lluvia de bendiciones sobre nosotros todos los días. ¿Cuál es la clave? Orar. ¿Cuál es la llave para abrir el reino, puertas y ventanas del reino de los cielos? Orar. Dice Lucas 5, 16, que la fama de Jesús se extendía, se está diciendo muy famoso, muy reconocido. Entonces él se iba a lugares solitarios a orar. ¿Saben por qué? Porque la fama, los aplausos, los elogios son una tentación al orgullo. Y Jesús no quería alimentar orgullo ni vanidad. Incluso una ocasión lo querían a proclamar rey cuando hizo un milagro y se voló por allá a un desierto a orar. Para no alimentar orgullo con aplausos y reconocimientos humanos, sino alimentar autoestima, que esa sí hay que alimentarla. Amor de Dios, amor propio en la oración. Entonces en la oración se alimenta la autoestima y se reduce el orgullo, porque en la oración aprendo a depender de Dios. Es que debemos, si queremos conservar esas bendiciones que se recibieron en el retiro, debemos trabajar actitudes ego-reductoras. Ego-reducción. ¿Ustedes de vez en cuando se les disparan algunos resorticos de orgullo, de ego? Ay, en cambio a mí también, tenemos que estar en esa lucha constantemente, ¿cierto? Bien, dice Lucas 6.12 que por aquellos días Jesús se fue a una montaña a orar y se pasó toda la noche orando. ¿Cuánto oró? ¿10 minutos? Ah, esas vigilias de oración son muy buenas. De vez en cuando una vigilia es muy buena. Lucas 9.18 dice que aconteció que mientras Jesús oraba aparte, los discípulos estaban como a 10 metros. En un momento le pregunté, ay muchachos, ¿quién dice la gente que soy yo? Y ellos empezaron, pero dice el texto que estaba orando. Lucas 9.28 dice que mientras Jesús oraba, su rostro cambió de aspecto y sus vestiduras empezaron a resplandecer. Se transfiguró en oración. La mayoría de teólogos y místicos dicen que la transfiguración, ¿se acuerdan cuando Jesús se transfiguró? Ellos dicen que la mayoría, que la transfiguración, que Jesús no sabía que se iba a transfigurar. Él vivió todo el proceso humano, él lentamente se va dando cuenta quién es y a qué vino a este mundo. Él se fue a orar y como fruto de esa intimidad con Dios, de ese abandonarse en Dios, de esa oración con tanto amor y con tanto fervor, se transfiguró. O sea que la transfiguración es consecuencia de qué? ¿Qué es transfigurarse? Trans significa cambio. Figuración, cambio de figura. O sea que en la oración nos transfiguramos. Así como a Jesús le cambió el rostro, resplandeció a usted y a mí, nos cambia el rostro cuando oramos. Cuando usted y yo hacemos una oración auténtica y profunda, quedamos con el rostro resplandeciente, radiante, nos brilla el rostro, nos brillan los ojos y se nos nota cuando de verdad tenemos oración o no. El pecado desfigura, el resentimiento desfigura la cara o no, la amargura desfigura, pero la oración transfigura. Los mejores embellecedores para las mujeres que les gusta hacer esos retoquecitos para verse bonitas, el mejor invento o el mejor cosmético embellecedor divino celestial que se ha creado, que ninguna empresa cosmética puede superar, se llama oración, ni los eimbos, ni los eimbos, ni los yambales, ni las yésicas, perdón, las ésicas, pueden producir la belleza que produce la oración en el ser humano. ¿Es verdad o no? Y miren ustedes esto tan tremendo, que los discípulos no le dicen a Jesús, en un segundo instancia podríamos analizar, que cuando Jesús termina de orar, el discípulo que en nombre de todos viene y le dice, Jesús, ¿enseña eso a qué? Orar. ¿Por qué los discípulos le hicieron esa petición? ¿Por qué no le dijeron, Jesús, venga, enséñenos a curar enfermedades, enséñenos Jesús a resucitar muertos, para resucitar nuestras suegras, que nos hacen muchas... No le dijeron, Jesús, enséñanos a expulsar demonios, no le dijeron, Jesús, enséñanos a multiplicar los panes, para no tener que quemar carne ni trabajar, enséñanos a calmar tormentas, porque este invierno está muy tremendo. ¿No le dicen nada de eso? ¿Qué le dicen? Porque ellos descubrieron que el secreto de la vida sobrenatural, de la... Vea, sí, ellos descubrieron que el secreto de esa vida plena, feliz, en armonía, de gozo y de obediencia al Padre que Jesús llevaba, era consecuencia de su oración. Ellos descubrieron que esa vida sobrenatural, de milagros, signos, señales y prodigios, era consecuencia de esa oración íntima que él tenía con el Padre. Ellos descubrieron que ese dominio propio, esa capacidad de amar, de perdonar, de ser limpio y puro de corazón, de no dejarse contaminar, ¿era fruto de qué? De la oración. Es que la oración definitivamente, la oración sentida y profunda, créanme, sentida y profunda, hace que usted y yo vivamos plenos en el paso por este mundo y que nuestra vida ordinaria se convierta en extraordinaria. Todo toma un sentido, un color y un tono diferente cuando usted y yo tenemos oración íntima y profunda con nuestro Creador. Entremos en el Padre nuestro. ¿Cuál es la primera oración de palabra de esta oración universal? Padre. La primera palabrita, quedémonos en ella, Padre. Al decirle Padre, estamos asumiendo que somos sus hijos. Ah, y si somos hijos entonces tenemos que comprometernos, si decimos ser hijos de Dios, tenemos que comprometernos a vivir como tal, ¿o no? ¿Y cómo viven los hijos de Dios? ¿Cómo se manejan los hijos de Dios? ¿Bien o mal? Y entonces, de acuerdo a nuestra forma de vivir como estamos viviendo actualmente, ¿sí estamos viviendo como hijos de Dios o no? Primera de Juan 3.1, para los que toman nota, Primera de Juan 3.1, o si no ahí queda la grabación, Primera de Juan 3.1, dice, hermosamente, miren qué amor tan grande nos ha tenido Dios, el Padre, que nos llama hijos, y es verdad, pues lo somos. Miren qué amor tan grande nos ha tenido el Creador, que nos llama hijos, que somos. ¿Y un hijo tiene derecho a todos los privilegios del Padre o no? Dice Primera de Pedro 2.9, que somos hijos de un rey, herederos de un reino, sacerdocio real, familia escogida, pueblo adquirido. Ustedes y yo no somos hijos de cualquiera, somos hijos del mejor, ¿tenemos el mejor papá o no? Levanten la mano los que creen que tenemos el mejor Padre, ¿cierto que sí? Y en ese Primera de Juan 3.8, dice otra cosa muy dolorosa, que los que pecan son hijos del diablo. ¿Los que pecan son hijos de quién? Ustedes han pecado, en cambio yo también. Cuando pecamos nos hacemos hijos de quién? Tremendo. Tremendo. Y en el versículo 10 de Primera de Juan 3, dice, en esto se reconocen los hijos de Dios y los hijos del diablo. El que no sigue el camino de la rectitud no es de Dios, pero el que sigue el camino de la rectitud es de quién? Levante la mano entonces los que quieren ser hijos de Dios. ¿Cómo es que se define eso? ¿Con palabras o con actos? Con actos. Con obras. Cuando peco me hago hijos del diablo, cuando obedezco a Dios me hago hijo de Dios. Eso es solamente dicho de la palabra Padre. Pero entonces, digamos la ya más completica, Padre nuestro. Ya sé nuestro, cuando decimos nuestro, estamos pronunciando el sentido posesivo que tenemos hacia Dios. Estamos diciendo que Él es padre y que Él es de quién? Como me dice mi niño Josué cuando me abrazan, mi papá, mío, 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 mío. Y me abraza, ahí mismo a la niña de tres años, a Juanita le dan celos, no, mío, mío. Y vienen y se ponen a pelear por el papá, que el papá es mío. Entonces yo cargo al niño a un lado y a la niña a la otra y se enoja a vos y se va, no, no, usted es mío nada más. Se ponen celosos. Yo creo que así deberíamos ser nosotros, celosos de esa paternidad de Dios. Es que usted y yo no estamos solos, tenemos Padre. Una de las experiencias lindas que he vivido últimamente en mi oración privada, es que hablándole a Dios de ciertas situaciones difíciles, he sentido como Él me dice, y Juan, pero por qué le estás dando tantas vueltas a ese problema? Acuérdate que yo estoy contigo, que yo soy tu papá, no estás solo, tienes Padre, yo te amo. Y he sentido como esa fuerza de Dios en medio de esa situación crítica, en medio de la crisis. Es que en medio de las crisis de la vida es cuando con más fuerza tenemos que pegarnos de Dios o no? Del papá. Mi niño cuando ve situaciones de peligro, papi, papi, sale corriendo y me pega cuando hay algo que le da miedo, que le asusta, que le angustia, igual la niña. Y cuando Dios nos saque de la crisis, también pegarnos con más fuerza en gratitud o no? Claro, gratitud, si no fuera por Él, ¿qué haríamos? Ojo que la ingratitud es hija de la soberbia. Entonces cuando decimos Padre nuestro, estamos pronunciando o tomando posesión de la paternidad de Él en nosotros. Levanten la mano los que quieren tomar posesión de la paternidad de Dios. ¿Seguro? Y si tomamos posesión de la paternidad de Dios, estamos tomando posesión de todas sus promesas que son muy buenas y de mucho valor. La Biblia tiene más de ocho mil promesas para nosotros, que el papá nos ha dado. Vengan a mí los que están cansados y agobiados, que yo los haré descansar. Yo estaré con ustedes hasta el fin de los tiempos. No tengan miedo, yo soy el camino, la verdad. Ocho mil promesas, esperando que usted y yo tomemos posesión de ellas. Porque tenemos un buen Padre o no. Y es nuestro o no. Vamos a tomar posesión de todas esas bendiciones que Él tiene para nosotros. Levante la mano los que hoy van a tomar posesión de las bendiciones espirituales y celestiales que está derramando para nosotros en estos momentos. ¿Seguro? Seguro. Levante la mano los que van a tomar posesión de las bendiciones que está derramando sobre nuestros matrimonios, sobre nuestras familias, seguro. Y levante la mano los que están tomando posesión de las bendiciones de salud que el papá nos está regalando hoy. Seguro. Levante la mano los que están tomando posesión de las bendiciones económicas que nuestro papá nos está regalando hoy. Seguro. Seguro. Última palabra. Última. Padre Nuestro. Padre Nuestro. Ok. Pero digamos todo. ¿Cómo? Pero. Sí. No, déjalo, tranquila. Eso es un recuadro, no hay ningún problema, tranquilo. Déjale el camino. Sí, no hay ningún problema, déjalo, así que. Sí, es normal. O es normal en mi celular. Entonces, Dios es un Padre bueno, fiel y que nos ama mucho. Entonces, ahora digamos toda la frase completa. Padre Nuestro, que estás, ¿dónde? En el cielo. Ah, ese que está en el cielo ya es otra connotación muy linda. Eso quiere decir entonces que nosotros cuando decimos que estás en el cielo, nos ponemos en la presencia de Dios. Dios, porque el cielo es la presencia de Dios. ¿Sí me hago entender? El cielo es el lugar donde Dios habita. Es su presencia. Entonces, cuando decimos que estás en el cielo, queremos decir que entramos en la presencia de Él. Porque el cielo no es un lugar, sino un estado del alma. Y ahorita hablaremos más de eso. Entonces, entramos en su presencia, ¿para qué? Ojo con esto. Para adorarle, amarle y bendecirle. ¿Y qué es adorar a Dios? Es ponerlo en el lugar más alto, en el estandarte más alto de nuestra vida. Es que en la escala de valores de nuestro corazón, Él tiene que ocupar el primer lugar. Ni los hijos, ni la pareja, ni el papá, ni la mamá. En los afectos de mi corazón, Él tiene que ser el primero. ¿Amarás al Señor tu Dios cómo? Sobre todo el corazón. Sobre todas las cosas y con todo el corazón, toda la fuerza y todo el alma. Si hay algo por encima de Él, ya vamos mal. Entonces, cuando decimos que estás en el cielo, es que entramos en su presencia para adorarlo y ponerlo de primero. Para bendecirlo y para amarlo. Y amarlo implica lo que dice Juan 14, 15. Quien me ama, guarda mis mandamientos. O sea que, ¿cómo dice Juan 14, 15? Quien me ama, guarda mis mandamientos. O sea que amor en la Biblia es obediencia. Padre nuestro que estás en el cielo. ¿Qué dice después? Ante que no sea tu nombre. Ah bueno, pero esperen, antes de pasarlo del cielo, les decía que el cielo no es un lugar, sino un estado del alma. La iglesia siempre desde los primeros siglos ha definido el cielo o el infierno no como lugares. Que el infierno es el lugar donde uno se quema y candela, ya lo creman a uno acá antes de irse, no. Entonces ya que se va a quemarse ese cuerpo ya. Eso es un lenguaje simbólico. El cielo, sí, el cielo es la sumatoria de todas las cosas lindas, hermosas, nobles, puras. Es el amor, el bien, la alegría, el gozo, la pureza. Que lo empezamos a vivir acá, el cielo, y lo vivimos en la millonésima potencia. Se maximiza al infinito cuando morimos, cuando vamos al encuentro con él. Lo comenzamos acá y lo seguimos allá. Y el infierno es lo contrario. El infierno es el odio, la amargura, el resentimiento, el miedo, el mal, el pecado. Todo eso junto, que lo empezamos a vivir acá y se maximiza a la millonésima potencia, al infinito, cuando morimos. ¿Queda claro? Por eso, si nuestros seres queridos que partieron a la eternidad están en el cielo, y nosotros acá de la mano de Dios comenzamos a vivir el cielo, no estamos lejos de ellos. Estamos cerca de nuestros seres queridos. Porque el cielo no es un lugar, sino ¿qué? Un estado de la alma. Ahora sí, entonces, ¿qué sigue después? Hola. Un estado de la vida. Ah, bueno, bien, pues haga la pregunta. Un estado de la vida. Si, si es un lugar, un estado de la vida. No, si, es decir, no está lejano, no está lejano, pero cuando hay dificultades de estar, ¿verdad qué? El cielo está dentro de él también. Claro, total. Porque es un estado del alma, es un estado interior. Y así lo define la Biblia, así lo define la iglesia. No soy yo el que estoy acá con... Así lo entiende el cristianismo, el cielo. Santificado sea tu nombre. Con esta expresión, entonces, estamos manifestando el deseo. Cuando le digo, santificado, te quiero santificar. Estamos manifestando el deseo de alabarlo con nuestra vida, de conocerle, de agradecerle. Oigan, ese tema de la gratitud es tan profundo y tan poderoso, que Jesús siempre antes de orar agradecía. Cuando fue a resucitar a Lázaro, Padre, te doy gracias porque siempre me escuchas. En la oración de la Eucaristía de la Última Cena, Padre, te doy gracias. Mateo 11, 25 al 30, Padre, te alabo y te bendigo y te agradezco porque has ocultado esto, lo sabéis y entendido, se lo ha revelado la gente sencilla. Si uno se dedica a hacer un rastreo de los momentos de oración de Jesús que narra la Biblia, siempre, siempre daba gracias primero. ¿Y saben qué? La gratitud. Usted quiere tener abundancia en su vida. Quieren ser abundantes. Quieren tener abundancia espiritual, familiar, de salud, económica. Sean agradecidos. No se quejen. La queja trae ruina. La gratitud trae abundancia. Agradecer a Dios y principalmente por las cosas dolorosas y difíciles. Agradezcale a Dios por las situaciones dolorosas de su vida. Porque si no fueran por esas situaciones, usted y yo no encontraríamos tesoros de bendiciones grandísimas. Dios envía bendiciones envueltas en papel de problemas. Gratitud. Entonces, cuando yo quiero, cuando digo santificado sea tu nombre es porque estoy dispuesto a alabar a Dios. Porque lo quiero conocer, porque le quiero agradecer y porque quiero pronunciar el nombre de Dios de una manera santa con mi testimonio de vida. Entonces, cuando yo digo santificado sea tu nombre, le estoy diciendo a Dios que voy hoy con mi vida, con mi ser integral, con todo mi ser, voy a dar testimonio de él. ¿Queda claro? Eso es santificar a Dios, dar testimonio de él. Venga a nosotros tu reino. Significa hacer presente el reino de Dios en nosotros. ¿Y quién fue el que nos trajo el reino de Dios? O sea, que venga a nosotros tu reino indica. Hacer presente a Jesús en mi corazón. Y cuando yo lo llamo el reino de Dios en mi corazón y cuando yo lo llamo el bien, ¿y o no? Se trata entonces de desarrollar todo el poder de Jesús en mí y decirle Señor, por favor, Jesús, que yo tenga las intenciones que tú tendrías en mi lugar. Que yo tenga los deseos que tú tendrías en mí. Jesús, dame los pensamientos tuyos, las miradas tuyas, las palabras tuyas, las actitudes tuyas, los sentimientos tuyos, las acciones tuyas. ¿Queda claro? El reino de Dios en mi vida es cuando mi intencionalidad, porque Dios lo que más mira es la intención del corazón. Dios no mira tanto qué es lo que yo hago, sino el por qué hago lo que hago. ¿Sí queda claro? No sé si algún día les ponía el ejemplo que da San Agustín. San Agustín dice que si un ladrón va a robar a una joyería y cuando va a robar encuentra que está muy vigilada la joyería y no puede robar y se va sin robar, no deja de ser ladrón. ¿Sí queda claro? Va a robar el ladrón, pero no puede robar porque hay mucho vigilante. De todas maneras es ladrón, dice San Agustín, porque Dios lo que más mira es la intención del corazón. ¿Queda claro eso? Por eso dice el texto, Jesús dijo que el que mira a una mujer deseándola ya adulteró con ella, aunque no haya tenido un acto físico con ella. Estamos en eso. Dios lo que más mira es la intención del corazón. ¿Por qué estoy yo aquí predicando este tema? ¿Alimentando mi orgullo o sirviéndolo a Dios con amor y humildad? ¿Sí me hago entender? ¿Por qué no estoy pasando por una red social? ¿Para que el mensaje llegue a muchas personas o porque yo quiero hacerme famoso? ¿Sí me hago entender? Si es lo segundo, flaco favor, me estoy haciendo. Perdí el sentido de lo que estoy haciendo. Si es lo primero, estoy trayendo la bendición a mi vida y me estoy agradando. Si lo hago por amor a Dios, maravilloso. Si lo hago para alimentar ego, me estoy haciendo daño. ¿Sí me hago entender? Entonces, venga a nosotros tu reino implica hacer presente a Jesús en mi vida. Que su intención, sus deseos, sus pensamientos sean mis intenciones, deseos, pensamientos. Que yo mire como Él tenga las actitudes, sentimientos y acciones de Él. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. No se trata de pretender obligar a Dios a punta de oración a que cumpla mi voluntad. Es al contrario, a punta de oración, preguntarle a Dios, dime cuál es tu voluntad, Señor. Y dame fuerzas para cumplirla. Porque muchas veces la voluntad de Dios va en una dirección y la nuestra va en otra, ¿cierto? ¿Ustedes qué dicen? Hacer la voluntad de Dios es fácil. Vencerse a sí mismo es fácil o no. La Biblia dice que el Señor narra por allá, mis pensamientos no son vuestros pensamientos. Y ya por ahí, los pensamientos son la fuerza del ser humano. Lo que nos hace fracasar en la vida no son los problemas, son los pensamientos que tenemos. Entonces, ¿qué hay que pedirle a Dios? En oración, Señor, por favor, muéstrame cuál es tu voluntad. Y lo segundo, dame las fuerzas para cumplirla. ¿Qué es lo que hay que pedirle en ese sentido? Primero, ¿qué? En oración pedirle, muéstrame. Muéstrame tu voluntad. Y segundo, sigamos, dadnos hoy nuestro pan de cada día. Cuando nosotros digamos esto, tenemos que imaginarnos a un habitante de calle muerto de hambre. Imagínense que llega varios días sin comer y muere de hambre. Y entonces ese habitante de calle estira la mano para que por favor alguien le dé algo de comer. Está muriendo de hambre. Cuando usted y yo hagamos el Padre Nuestro, digamos, dadnos hoy nuestro pan de cada día, imaginémonos como el mendigo, el habitante de calle más hambriento del mundo, estirando la mano para que Él nos dé el pan, el alimento del alma y el alimento físico. Por eso vuelvo y yo les digo humildemente, con humildad, sin alimentar orgullo, no sé vivir sin mi Eucaristía diaria hace 31 años, desde mis 14 años, que me encontré con Él allá y voy todos los días, no porque me crea bueno, sino porque soy muy débil y necesito alimentarme de Él. ¿Queda claro cuando digamos Padre Nuestro? ¿Se van a acordar del habitante de calle muerto de hambre? Así debemos ser nosotros. Que nos dé el pan eucarístico y también hace alusión esta expresión a que nos dé el pan material, a que nos dé las provisiones necesarias para una vida digna, todo lo que requerimos en orden material. ¿Qué sigue después? Ay, ese tema del perdón es muy profundo, ¿no? ¿Ustedes qué dicen? Primero le pedimos perdón. La famosa parábola del hijo pródigo nos regala un versículo de una altura, de una finura espiritual hermosísima. En el capítulo 15, versículo 20 de Lucas, cuando dice que el hijo regresó y el papá que todos los días salía a mirar al horizonte, así venía el hijito y se concentraba llorando. Cuando un día ya el viejito se gató aunque estaba y una sombra por allá que venía, ¡mi hijo! Y aunque él era ciego y no veía casi, y los trabajadores, eso no se veía, eso es otro, eso no se ve quién es, por ahí viene, ¡no es mi hijo! Él lo amaba y su corazón le vibró, le palpitó y salió. Y el hijo venía con el discurso de petición de perdón o no. Y el papá lo escuchó, lo cogió a besos, picos y abrazos, como se dice coloquialmente en el ambiente familiar, se lo quería comer a picos, besos y besos y abrazos. Porque a Dios le fascina perdonar, porque Dios perdona de inmediato, porque Dios perdona y completamente, porque para Dios perdonar es una fiesta, por eso hay mismo rápido el ternero cebado, hagamos fiesta que este hijo estaba perdido y ha vuelto, porque a Dios no le gusta acusar, sino perdonar. Le dijo a la mujer adúltera que iban a apedrear, ¿dónde están los que te condenan, mujer? Si han ido, Señor, yo tampoco te condeno, levántate, y no vuelvas a pecar, pues. Pero la perdonó, porque el perdón de Dios produce transformación. Entonces, cada que usted y yo le pidamos perdón a Dios, recordemos esa escena del hijo pródigo, que Dios perdona completamente, que es Dios quien nos perdona, no es cualquiera. Pero después dice, perdona nuestras ofensas, y después, ¿qué dice? Ah, y cómo nos va a nosotros en el tema del perdón. Nos fascina pedir perdón, pero sí perdonamos. Mateo 18, 23, narra una parábola muy linda, en la cual se dice que un hombre le debía mucha plata a un rey, ¿se acuerdan? Y que ese hombre se puso de rodillas ante el rey, que él iba a meter a la cárcel con toda su familia. Y entonces, por favor, rey, perdóname, el rey le perdonó. Y cuando este hombre salió, se encontró otro que le debía plata a él. ¿Y qué hizo con ese? Lo cogió del cuello. Ey, Dios nos exige que nosotros perdonemos también. ¿Cierto que Dios nos perdona siempre? Entonces, nosotros debemos perdonar. Cuando usted y yo hablamos mal de alguien, murmuramos o criticamos, estamos cogiendo por el cuello a esa persona hablando mal y venimos de pedirle perdón a Dios por nuestros pecados. ¿Sabes? ¿Cómo? ¿Y de cuánto lado? No olvidemos eso. Siempre que hablamos mal de los demás, estamos juzgando. Juzgando a otro ser humano. Cuando le pedimos a Dios que no nos juzgara y que nos perdonara. Siempre quieres que te perdonen, perdona. ¿Quieres que Dios te perdone? Perdona tú primero. Tenemos que estar el modo perdón diario. Yo diario, diario en mi oración, cuando hago el Padre Nuestro, Señor, perdono a tal persona, perdono. Yo siempre en el trabajo del perdón, en la terapia del perdón, siempre, cuando una persona me genera malestar, Dios, le perdono, le bendigo y le amo. La perdono, la bendigo y la amo. ¡Diario! Hay personas con las que me he quedado hasta tres meses orando porque me han generado unas cositas en el corazón y hasta que yo no me saque eso, pero perdonando, así como Dios me perdona. No nos dejes caer en la tentación. Y es que, créanme que consentir la tentación engendra el pecado. El pecado es fruto de la tentación consentida. ¿Ustedes tienen tentaciones a diarios o no? En cambio yo también. Cuando la tentación viene en cualquiera de sus formas, usted y yo tenemos dos opciones. O la abrazamos y la consentimos, o la rechazamos y la cancelamos en el nombre de Jesús. ¿Ustedes la abrazan o la rechazan? Eso como que se mezcla, ¿o no? Le doy la clave para rechazar la tentación. Oración diaria intensa. Porque cuando tengo oración, Dios me da músculo espiritual y ese músculo espiritual me da fuerza para decirle a la tentación, te vas en el nombre de Jesús, que no te voy a alimentar, no te voy a recibir, no te voy a acoger. Y es que, oigan, y pedirle a Dios que nos ayude. Él nos puede ayudar cuando nos hemos tentado, eso no. Tenemos un Padre que es más fuerte que nuestras tentaciones, eso no. Por eso el que dice, es que yo quiero, pero no puedo, es falso, no quiere, porque el que quiere, puede con la fuerza y el poder de Dios. Terminamos con esto. Líbranos del mal. ¿Cuál es el peor de todos los males? El pecado. El pecado es el peor de todos los males porque nos lleva ya a la condenación eterna. El peor de todos los males en este mundo es el pecado. Líbranos del mal, líbranos del pecado. Señor, pero líbranos de los peligros. Viniendo aquí hace un mes me accidenté. Gracias a Dios ya tengo el dedito bueno, tengo un dolor en un hombro, pero no me pasó nada. Los peligros acechan. Y también que no libre la enfermedad. Hay epidemia de ira. El COVID por ahí está como volviendo a aletear. Hay que pedirle a Dios siempre que nos proteja. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Amén. El aplauso al Señor, que el Señor se merece todos los aplausos. Amén. 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 Amén.